Bienvenido Libra a tu lectura de runas para este mes de enero 2022 Ante todo decirte felices fiestas, feliz año Y vamos a hacer una lectura que si bien hacemos alrededor de los cuatro elementos como siempre Al respecto de cómo viene el mes Vamos a hacer también alrededor del primer trimestre A ver qué podemos esperar de este mes Qué es lo que se viene, sea tanto en el amor, en la parte laboral, la parte económica y demás Así que vamos entonces con tu lectura Y por supuesto después vamos a sacar el animal tótem Que es muy importante porque es el tótem que te va a estar acompañando y guiando durante el mes de enero Bien, en este comienzo ya Vamos con tu lectura A ver Bueno A ver Libra parece de que se viene un año extraordinario Primeramente dentro de lo que es el elemento aire Recordemos de que el aire representa esa proyección mental de ideas La comunicación Bueno En ese sentido la runa que se presenta es Wungho Hablamos que particularmente dentro de lo que es el mes de enero Enero puntualmente porque después vamos a ver el primer trimestre como decíamos Pero en lo que es enero estamos hablando de que la mente va a tener primeramente particular claridad y habilidad para reconocer las oportunidades de carácter concreto Y a la vez es interesante porque Wungho que es una runa que tiene que ver con el clan Me interesa que lo que tenés que destacar en este mes de enero es la comunicación en el clan Porque al dialogar con el otro vas a reconocer de que es un tiempo donde vas a poder generar grandes puentes Vas a reconocer por una parte esas necesidades que el otro tiene Que uno puede aportar a su resolución o que conoces Quién dentro del mismo clan puede ser parte de la solución para el otro y viceversa A ver, estás en un tiempo de que tenés esa habilidad para generar y reconocer y generar esa armonía en el entorno Entonces es muy importante este mes para lo que es la comunicación Que incluso a la vez para lo que es el elemento aire Este trimestre es extraordinario porque fíjate que la runa que se presenta es Siegel en cuanto a lo que es este primer comienzo de año Es decir, ¿qué podemos esperar de la afuera? ¿Qué podemos esperar del entorno? Bien, Siegel es una runa que tiene que ver con el yo soy Que es una runa poderosamente positiva Que es una runa solar y de éxito Entonces, a ver, es un tiempo donde el afuera puntualmente para vos va a brillar Y va a traer soluciones, va a traer certezas A ver, que el afuera traiga todo ese caudal de energía activa y positiva Esa energía por sí sola no alcanza Es muy positiva pero debes darle orden Debes darle orden y ubicarla y aplicarla en las áreas y en los sueños que querés construir Por eso es que es un tiempo de reordenamiento Y que además te va a causar también ese paso de volver a la centralidad Volver a estar en tu propio centro Sentirte en tu centro y reconocer tu verdadero potencial Que a veces el don de la palabra, el don de la reflexión La capacidad que se tiene analítica para las cosas desde el área Frente a las experiencias que has recibido a lo largo de todo este año Porque, a ver, venimos de un año muy especial Donde consideramos de que por ahí que la pandemia había concluido Que se estaba acercando a una conclusión Y ha sido todo un proceso Y bueno, los que vienen siguiendo las lecturas sabemos en realidad De que a lo largo de este año, digamos, no nos falta poco Sino de que todavía seguimos experimentando el proceso de salida Y sabemos muy bien de que para que se empiece a ver la verdadera normalización de la salida Todavía falta unos meses Como lo venimos viendo alrededor de las lecturas anteriores Entonces, acá me interesa porque esa experiencia de todo lo que adquiriste puntualmente hoy Es una verdadera guía Hay un verdadero crecimiento en cuanto a lo que es la sabiduría aprendida e incorporada Entonces, es importante el escucharse El escucharse y, por supuesto, por un lado, el estar alerta a lo que pasa en tu entorno ¿Por qué? Porque en el entorno, el entorno no trae conflictos Sino que lo que trae, en realidad, es sus propias herramientas Y estás en un tiempo de, desde esas herramientas que trae y que brinda Darles, ayudarles a darle cause y que a la vez El encauzar del entorno Y cuando hablamos de entorno hablamos de familia, de seres queridos De compañeros de trabajo Bien, al ayudarlos a encauzar Te van a ayudar a encauzar y a deshacer incluso también los enredos Que hayan quedado pendientes de resolver a lo que fue el último tiempo de este último año A ver, hablamos de que el elemento aire está en un tiempo extraordinario Lo cual es muy fundamental Porque siempre, por ahí, uno se vuelca más a cómo viene el área laboral O el interés se va al corazón Pero el aire, recordemos de que si la mente entra en un periodo muy, digamos, de mucha neblina De mucha negatividad Por más que vengan cosas buenas, no las sabemos aprovechar Así que es un punto extraordinario Ahora sí, ya entrando en lo que es el elemento fuego Y recordemos de que el fuego representa esa energía activa del día a día para avanzar y concretar Bien, en ese sentido, en el mes de enero La runa que te está acompañando es una runa como Eiguas Eiguas es la runa del gran árbol Es una runa que tiene que ver particularmente con el estar en tu propio centro El centrarse Hablamos de que el fuego, esa energía activa y por ende el área laboral Es un tiempo para obrar desde la quietud Desde la cautela Aplicar toda tu sabiduría Es un tiempo donde vamos a aplicar más nuestra conciencia que nuestro poder activo ¿Por qué? Porque la conciencia de quien se queda quieto Enero particularmente desde el entorno va a ser un mes un poco ruidoso, un poco cambiante Entonces mientras vos estés en tu centro Reconoces claramente Podés reconocer cómo el entorno se están moviendo las mareas Cuando tenés esa calma Podés reconocer cuánto valor hay en las herramientas de quienes te rodean Y poder encauzar de mejor manera esa energía Por eso es interesante porque el sabio avanza desde la quietud Desde la quietud, desde la reflexión del propio pensamiento Da al paso Y es un tiempo donde podemos hablar de que estás con una particular protección Porque en lo que es la energía para el fuego en este trimestre En qué es lo que podemos esperar del entorno en cuanto a lo laboral Bien, ahí aparece una runa de protección por excelencia que es Algis Y hablamos de que va a estar sólido De que va a estar estable el área laboral del fuego Ahora, ¿quién hace a esa estabilidad? ¿De dónde proviene esa seguridad y esa estabilidad? Que va a estar armonizado el fuego Desde tu propio poder y desde tu propia voluntad Porque recordemos que con Agis sigue siendo esa energía También a veces asociada a lo que es esa mano del mago Esa mano de la magia es quien uno pone esa energía En tanto protección y en cuanto a lo que es el área laboral Hablamos de seguridad a través de tus propias herramientas Es un mes exitoso donde pueden venir grandes oportunidades Pero tiene que haber autoconfianza en cuanto a tus herramientas De saber que uno está a la altura y atreverse a avanzar Sabiendo de que cuenta también poderosamente con los vínculos ¿Y por qué hablamos de los vínculos ahora? Bien, porque ahora que vamos a lo que es el elemento agua Interrumpo un segundo este video para decirte De que podés encontrarnos en todas las redes sociales Desde las cuales nos conectamos, compartimos, charlamos Y también desde la página web que es eloraculadasrunas.com Donde ahí tenés no solamente guías para descargar Sino de que voy subiendo semana a semana montones de artículos Al respecto del mundo de las runas Continuamos con el video Y recordemos de que el agua representa el aspecto emocional del mes Y acá vamos a entrar también en lo que es el amor Bueno, en este mes es extraordinario Tanto en este mes como en este trimestre Es un mes para el amor Esto incluso se vino vibrando esta frecuencia Más o menos en todos los signos Porque parece de que la energía de enero Tiene un particular carga emocional En este sentido es una runa que aparece Que es muy positiva para el mes de enero Que es Gevo Gevo es una runa que tiene que ver con el dar y recibir Con ese fluir Es una runa poderosamente asociada también a lo que es el amor Porque también el amor tiene esa característica Gevo es una runa que aparece de forma inesperada Que tiene que ver con el obsequio Con los regalos de la vida que la vida tiene para vos Y para lo cual solamente hay que ser receptivos Hay que estar abiertos a disfrutar lo que es el amor Por eso en este sentido esta runa aparece particularmente Para marcarte por una parte apertura Y por otra parte de que celebres la vida Que te permitas celebrar la vida Que te permitas disfrutar del amor Y no solamente del amor que tiene que ver con una pareja Sino también de los afectos De los seres queridos Es un tiempo de disfrutar A ver, permitiste también relajarte Venimos de muchos tiempos Todo este año ha tenido desafíos Ha tenido tensiones Bueno, es tiempo de permitirse el distensionar Porque cuando el entorno y la energía puntualmente de tu entorno Entra en un tiempo de flexibilidad Hay que permitirse disfrutar Porque además, por lo que estamos viendo A ver, se va a venir un año de mucho trabajo Mucho trabajo fluido, positivo Sin tanto peso Y a la vez, de que va a venir con gran abundancia Pero por supuesto con gran labor Entonces, si tenés en este tiempo La posibilidad del disfrute ¿Por qué no hacerlo? Permitite disfrutar No necesitamos ir a ninguna parte Necesitamos sentir Y sentirnos merecedores de ese disfrute Y celebrar ese disfrute de la vida Por ende, es un tiempo para, como decimos Disfrutar, celebrar la vida Y agradecer a tu divinidad Por la vida y todo lo que se tiene en este momento Por lo cual, también, en cuanto a lo que es el amor Estamos hablando de que si hay una pareja Como decimos, tiempo de disfrutar la relación Pero si no hay una pareja en este tiempo Estamos hablando de que Gebo habla En particular De que es un tiempo Donde podés disfrutar De conocer nuevas personas De disfrutar del amor Un amor particularmente sin compromiso Sino con disfrute Es un tiempo más de la sexualidad Ahora bien ¿Y por qué decimos de que es un mes muy especial para el amor? Un tiempo muy especial para el amor Porque en cuanto a lo que es este trimestre ¿Qué podés esperar desde la afuera De lo que viene para vos En cuanto a amor En este primer trimestre del año? Bueno, parece una runa extraordinaria Porque es Manats Manats es una runa que representa los vínculos Y es una runa que representa la humanidad Y también, cuando referimos a la palabra amor Hablamos de un amor de pareja A la par, equilibrado Donde uno aprende del otro Y el otro también es maestro para uno Y a la vez, esa clase de amor Que se puede convertir en una relación de pareja A largo plazo, si uno lo desea Y si se permite disfrutar y compartir Como hablamos antes Entonces, si yo me permito Que me conozcan Y me doy el tiempo para conocer al otro Puedo verdaderamente estar Ante un tiempo de verdadero disfrute del amor Así que hablamos de permitirse de atrevimiento Los vínculos en particular Vínculos en cuanto a entorno Tanto familia y amigos Van a estar poderosamente sólidos Y es un tiempo de confianza Fíjate esta línea que hablábamos De que con el diálogo con el otro Empodero al otro Me empodero de los mismos vínculos Y a la vez Genero mejores lazos Por eso hablamos de un tiempo extraordinario En cuanto a entorno Así que tomarse ese tiempo Para compartir con el otro Y trabajar con el otro A veces uno dice Bueno, tengo que dedicarle más a mi trabajo Y no tanto tiempo A mis amistades A ver, esto está diciendo De que puntualmente En cuanto a lo que es el área activa Estamos sólidos Entonces disfrutemos de los vínculos Y compartamos con ellos Porque en el compartir También vienen soluciones Que armonizan mejor el elemento fuego Que aportan más A la parte activa De construcción de sueños Este comienzo de año Viene particularmente Con construir Desde los vínculos Los vínculos son un motor De construcción De tus sueños Fíjate que interesante Esa frase ¿No? Bien En cuanto a lo que es el elemento tierra Recordemos que la tierra Representa las bases La estabilidad Del aspecto más concreto del mes Y por ende Acá vamos a tener también El área económica Bien En ese sentido Aparece una runa como Ansus De forma invertida En cuanto a lo que es el mes de enero A ver En este sentido Es importante Que uno trabaje Con no estar cerrado A ver No nos cerremos Al diálogo Digamos Tengamos Esta apertura De la que hablábamos Del elemento aire Y no nos quedemos A veces Inconscientemente El haber vivido Tantas experiencias De un mismo estilo A veces Vivimos situaciones Que son un poco densas Y se van repitiendo Situaciones similares En los últimos años Y eso nos lleva A digamos Como fosilizar Pensamientos Al respecto De la tierra O como se crece Desde el elemento tierra Como se crece Desde lo concreto Y económico Y esto habla De que si yo me quedo Con ese pensamiento Y no me abro A ver Nuevas formas Como hablábamos De otras áreas Diferentes A través de lo que es Los vínculos Es probable Que me estangue Es probable Que no pueda Disfrutar De lo que la vida Me trae Es probable De que me quede En la preocupación Y no solo Que no pueda resolver Sino que tampoco Pueda disfrutar Ahora si yo confío En mis habilidades En las capacidades Que tengo Y en los vínculos Que me acompañan En mi camino De vida Esta fosilizada Preocupación Por así decirlo Ese pensamiento Que por ahí Está muy estructurado Bueno Podemos trabajarlo En cambiarlo Porque es un tiempo De cambio Fíjate que En cuanto a lo que es El trimestre del año Y lo que vas a estar Experimentando En tanto tierra Desde el aspecto Más concreto Más estable Bueno Estamos hablando De una runa Como Kenatz Y Kenatz Es una runa Que habla de creatividad A ver Es la runa De la antorcha Es el fuego Que alumbra En esa oscuridad Y que enciende Esa chispa De pensamiento De crecimiento De creatividad De transformación Esa chispa interna Creativa Que te lleva A transformar A transformar Que en este sentido Estamos hablando De transformar Esos pensamientos Esos patrones culturales Esa forma de visión Ante lo que es La tierra Transformarla De una forma Diferente Que pueda Construir Una mejor Estabilidad Y solidez Y cuando hablamos De solidez Hablamos también De que esa solidez Tiene que tener La tranquilidad De poder disfrutar La vida De la forma En que uno Desea Y siente Por ende Es un tiempo Para trabajar En ese sentido De hecho Como decimos Fíjate De que todas las áreas Son poderosamente positivas El desafío Está en Cómo Vemos Cómo Qué pensamos Cómo Vemos A la tierra Y cómo Nos adaptamos Y nos transformamos A los nuevos tiempos Vamos a ver Qué tótem Te está Acompañando Puntualmente En este mes Bueno En ese sentido Fíjate Que el tótem Que se presenta Es el tótem De la ballena La ballena Es un gran Y poderoso Poderoso aliado Para el trabajo Interno Cuando tenemos Que bucear En nuestras aguas Internas La ballena Te lleva Hacia lo más Profundo Por lo cual Te invito Por supuesto A meditar Con la ballena En ir Hacia adentro Hacia tus propias Profundidades Para reconocer Qué deseo Manifestar Cuál Es La tierra En la que Deseo vivir Y de qué manera Emocionalmente Qué clase De pareja Deseo Porque si viene Mucha energía Del amor Bien Quiero saber Y comprender Qué siento Internamente Para ver Qué clase De relación Voy a construir En mi vida Y desde qué área Me voy a vincular Por eso La ballena Como maestra Y guardiana De los registros De la memoria De la humanidad Y de toda esa sabiduría Te invita A viajar En meditaciones Adentro Para encontrar Esos saberes Al respecto De la ballena Como también De las runas Que salieron En tu lectura Del día de hoy En lo que es La descripción De este video Te voy a dejar En particular Un video De cada uno Para que saques También tus propias Conclusiones Acerca de esta lectura A la vez Que puedas Indagar un poco más En el significado De cada una Y la hagas Aún más propia Y sin más Espero de que Los mensajes De las runas Que salieron Te hayan aportado Que hayan sido Los mensajes Que tenías que escuchar No te olvides Por supuesto De suscribirte A este canal Darle a la campanita Para no perderte Ninguna actualización Y espero que tengas Un extraordinario Comienzo de año Un feliz año Y un extraordinario Mes de enero Hasta pronto Bueno queridos amigos Llegamos al final De este video Pero no me voy Sin antes recordarte Que tenés todos Estos libros Disponibles Tanto en Amazon Como en Smashword Y decirte De que en la página web Vamos sacando Distintos artículos Que acompañan A los videos Y ahí tenés Las guías gratuitas Que te las voy a dejar Acá Para que puedas Ir a la página web No te olvides Por supuesto De suscribirte A este canal Y acá te dejo Otro video Para que sigas Disfrutando Del mundo de las runas Hasta pronto ¡Gracias!